Hola, muy buenas. Bienvenidos al canal Paz Mundial. Mi nombre es Lucas. Estoy grabando este video el 1 de octubre del 2024, día en que se confirma la entrada oficial de Israel al Líbano por tierra. La IDF está entrando hoy, en este momento, intentando entrar por tierra al Líbano, si bien ya había empezado con un ataque, más que ataque, una incursión de reconocimiento, donde supuestamente entraron tropas de reconocimiento a algunos túneles del sur del Líbano, al norte de Israel, en la frontera, para hacer el scout de la zona. Hoy ya están empezando las supuestas incursiones limitadas. Hace unas horas les compartí un video de Netanyahu, que en un discurso histórico dijo que iban a liberar a los iraníes del régimen de los ayatolas en Irán, y esto sería más temprano que tarde. Así que veremos cómo está la situación y las noticias que están corriendo en este momento sobre el tema. Pero bueno, acá vamos a las noticias, y esto es lo siguiente. Estados Unidos parece respaldar las incursiones de las fuerzas de defensa israelí en el Líbano, y dice que los sitios fronterizos de Joglá deben ser eliminados. También se informa de ataques mortales durante la noche en Gaza y Siria. La fuerza israelí intercepta un dron en el Mediterráneo a decenas de millas de la costa, y el gabinete aprueba una operación en el Líbano limitada en tiempo y alcance. Pero bueno, esto sabemos que es progresivo. Primero va a ser limitada y después se expanderá a más. Las noticias dicen que ataques nocturnos en Beirut tuvieron como blanco varias instalaciones de producción de armas de Joglá. También las noticias dicen que se dispararon alrededor de cinco cohetes desde el Líbano contra ciudades del norte. En el último ataque, algunos fueron derribados, no se reportaron heridos. Después, las noticias dicen que las sirenas de alerta de misiles vuelven a sonar en Metula y otras comunidades cercanas a la frontera del Líbano. Esto se está reportando hace unas horas. La Casa Blanca, esto es lo que les di antes, que aprobaba todo esto. La Agencia Marítima del Reino Unido informa de un incidente en el noreste de Hodeida en Yemen. Después, tres cohetes lanzados desde el Líbano contra el norte de Israel sin reporte de heridos. Estados Unidos puso su apoyo a que Israel destruye los sitios de Jehová a lo largo de la frontera, lo que parece respaldar las incursiones de las fuerzas de defensa israelí en el Líbano. Así que, esto es lo que está pasando en las noticias de último momento. Obviamente, lo peligroso de todo esto es que la guerra escale a un conflicto regional. Y los indicios de todo esto los leeré más tarde con las declaraciones de Turquía ante las Naciones Unidas. Después, se activaron las sirenas en los cohetes de la ciudad fronteriza al norte de la Alta Galilea. Funcionarios afirman que fuerzas estadounidenses fueron desmanteladas tras ataques con cohetes en Bagdad. Así que, bueno, varios cohetes catullas fueron disparados cerca del aeropuerto internacional de Bagdad. Dijeron a Reuter, dos funcionarios militares iraquíes el martes por la mañana. Pero un funcionario estadounidense niega la información de que sus fuerzas militares fueron el objetivo del incidente. El número de muertos por ataques israelíes en Siria aumentó a tres. Ahí atacaron supuestamente una reunión entre las fuerzas revolucionarias iraníes y Hezbollah y el ejército y no sé quién más. No sé si algunas fuerzas sirias. Pero bueno, la cosa está escalando. Israel está atacando en todos los frentes y está empezando la incursión terrestre en el Líbano. Que ya veremos cómo se desenvuelve. Una noticia de último momento es que el jefe de unidad de servicio secreto iraní que vigila al Mossad era un doble agente de Israel, afirma el expresidente Ahmadinejad. Ahmadinejad. No sé si recuerdan de él. Una persona muy polémica que negaba el holocausto y bueno, tantas otras cosas. El expresidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, afirma que una entrevista que el jefe de unidad de servicio secreto creada para perseguir los agentes del Mossad que trabaja en el país resultó ser un agente israelí. En declaraciones a la CNN de Turquía o Turk, el expresidente iraní afirma que otros 20 agentes del equipo de inteligencia iraní encargado de monitorear las actividades de inteligencia israelí también se volvieron contra Teirán. Los presuntos agentes dobles estaban proporcionando a Israel información sensible sobre el programa nuclear iraní, según su comentario en las entrevistas, que fueron ampliamente recogidos por medios internacionales. Así que vemos que, como dijo Bibi, el largo brazo de Israel se extiende y llega tranquilamente hasta Irán y ya sabemos que Irán tiene problemas de topos, por lo que pasó cuando exterminaron al líder de Hamas en la capital iraní. Y ahora voy a pasar a esta noticia de importancia, que es que Turquía insta a la ONU a recomendar el uso de la fuerza en Gaza de forma similar a la resolución de la Asamblea General de 1950 y también en el Líbano. Defender Palestina y el Líbano significa defender la humanidad, la paz y la cultura de coexistencia entre diferentes creencias, afirma el presidente Recep Tayyip Erdogan. Sabemos que tanto Erdogan como los iraníes en estos casos hacen muchas amenazas, pero pareciera ser que no se sienten capacitados o no quieren lidiar con las repercusiones de realmente defender militarmente a los palestinos y a los libaneses. Lo hacen de una forma de los iraníes bastante cobarde, que es mandar a los proxys a pelear sabiendo que tienen una desventaja enorme contra el ejército de Israel, que es proporcionado con las armas norteamericanas, las armas de Gran Bretaña y además proporcionado con la defensa, teniendo ahí los portaaviones en el Mediterráneo y todas las tropas listas para entrar en caso de ataque. Y además tienen amenazado a Irán para que no entre, porque si no serán atacados. Entonces nadie quiere correr ese riesgo. Pero bueno, si realmente les importa la vida de los palestinos y los libaneses, tendrían que actuar. Pero está difícil. ¿Se le puede creer a Netanyahu que le interesa la vida de los persas, de los civiles libaneses, de los civiles palestinos? A mí me parece que no, que Netanyahu está totalmente hábido de poder, hábido de lograr una gran Israel que aumente su tierra y sea la potencia definitiva en Medio Oriente. Y si esto tiene que arrastrar al mundo una guerra regional y mundial, a Netanyahu no le importa. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, instó el lunes en la Asamblea General de la ONU a recomendar inmediatamente el uso de las fuerzas en Gaza, similar a la medida de 1950, conocida como la Resolución Unidos por la Paz. Hoy defender Palestina y el Líbano significa defender la humanidad, la paz y la cultura de coexistencia entre diferentes creencias, dijo Erdogan y después de una reunión de gabinete en la capital turca, Ankara. Un puñado de sionistas radicales cargados por la sangre y el odio están incendiando la región y el mundo entero. Nunca consentiremos esta crueldad y barbarie, afirmó sobre los continuos ataques de Israel contra Gaza, Cisjordania y el Líbano. La resolución de unirse por la paz aprobada en noviembre de 1950 dice que cualquier caso en que el Consejo de Seguridad, debido a la falta de acuerdo entre sus cinco miembros permanentes, no actúe como es necesario para bien de la seguridad y la paz internacionales, la Asamblea General puede emitir recomendaciones apropiadas a los miembros de la ONU para que adopten medidas colectivas, incluso el uso de la Fuerza Armada cuando sea necesario. Erdogan ha criticado con frecuencia el fracaso del Consejo de Seguridad de la ONU a la hora de actuar durante el último año, mientras Israel mataba decenas de miles de palestinos y también lanzaba ataques arios masivos en el Líbano en las últimas semanas. En su discurso de la semana pasada ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Erdogan dijo que destacó el genocidio cometido por Israel contra el pueblo de Gaza y llamó la atención sobre otros conflictos y atrocidades en la región. Agregó que reiteró que la paz y la seguridad mundiales no deben dejarse el capricho de cinco países privilegiados, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, usando su lema, el mundo es más grande que cinco. Así que además dijo que durante la Asamblea Israel intensificó sus ataques contra el Líbano y señaló que más de mil libaneses, incluidos muchos niños, perdieron la vida en las últimas dos semanas. En Nueva York dijo, Declaré claramente en mi reunión con el primer ministro libanés, Najib Mikati, que Turquía está firmemente a su lado. Añadó como consecuencia que los ataques israelíes que no distican entre civiles y militares, las necesidades de nuestros hermanos libaneses están creciendo dramáticamente. Según él, una gran cantidad de civiles libaneses han sido desplazados y los grupos de la sociedad civil turca, que son motivo de orgullo para nuestra nación, están en el terreno a pesar de las difíciles condiciones, hacen todo lo posible para entregar ayuda humanitaria. También hemos intensificado nuestros esfuerzos diplomáticos para detener los ataques de Israel. La comunidad internacional ya no puede permanecer en silencio ante esta criminalidad de Israel que está incendiando toda la región. Añadó que defender a Palestina y al Líbano significan defender la humanidad, la paz y la cultura de coexistencia entre diferentes creencias. Los países islámicos deben ser los que más reacciones ante la opresión de Gaza, Cisjordania y el Líbano. Como musulmanes debemos ser los primeros en poner fin a la opresión en el mundo, añadió. Semillas de enemistad que perduran por generaciones. Erdogan dijo que lamenta que el mundo no haya tomado medidas económicas, comerciales o diplomáticas para obligar a Israel a aceptar el alto fuego anunciado por Hamas. Hoy Israel siembra semillas de enemistad que perdurarán por generaciones con sus políticas de masacre. Quienes lo apoyan son cómplices de este crimen. Con su creciente terrorismo de Estado, Israel no solo está socavando la fe en el derecho internacional que también gane la reputación de los países que lo apoyan, añadió. Sobre la ayuda humanitaria turca, Erdogan dijo que Turquía entregó 30 toneladas de ayuda humanitaria al Líbano el miércoles y continuará haciéndolo mientras las condiciones de seguridad lo permitan. Desde el 23 de septiembre, Israel ha lanzado ataques a líos masivos contra lo que llaman los objetivos de Jezbollah en todo el Líbano, matando a más de 960 personas y viendo a más de 2.770 según el Ministerio de Salud libanés. Varios líderes de Jezbollah han muerto en el ataque, incluido el líder del grupo Hassan Nazarana. Jezbollah e Israel han estado involucrados en una guerra transfronteriza desde el comienzo de la guerra en Israel en Gaza que ha matado a más de 41.600 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños, tras un ataque transfronterizo del grupo palestino Hamas en octubre pasado, ya va a ser un año en 6 días. Así que esto es lo que dice Erdogan, lo cual sigue escalando la situación en declaraciones. Parece que hay noticias de novedad en el frente. Parece que la 9ª División, una formación de élite de unidades de paracaídistas y comandos, lideró la operación terrestre nocturna en el Líbano según el ejército. Las brigadas de paracaídas y comandos de división se unió a la 7ª Brigada Blindada después de prepararse para la operación de las últimas semanas. La 98ª División operó anteriormente en la franja de Gaza durante meses en medio de la guerra contra Hamas. Ahora, todo el mundo musulmán, tanto que querían defender a Irán y Turquía, han perdido la chance de actuar en conjunto. Esto tendría que haber sido antes. Lo tendrían que haber hecho en todo caso apoyando el ataque del 7 de octubre del año pasado si querían tener algún tipo de eficacia. Ahora lo veo muy difícil, a no ser que Turquía, Irán, no sé si algún país es más como... Bueno, ya sabemos que Irak y Siria con las milicias iraníes están en el conflicto, además que Yemen. Pero a ver si Turquía e Irán se unen y convencen a Egipto, Jordania o algún otro país del norte africano para que entren en guerra contra Israel. Y si es que tan convulsionado y molesto está el mundo musulmán con esto. A mí me parece que el Líbano debería ser un país cristiano y deberían salir todas las milicias iraníes del Líbano. Y dejar que el Líbano sea un país cristiano como fue concebido en su nacimiento. Y que se respete esto, también se deberían crear dos palestinas, una en Gaza, otra en Cisjordania. Y que Egipto debería ceder tierra en la parte de la frontera con Gaza. Que es... no sé, se me fue el nombre ahora, pero tienen el mismo nombre ambas. Y ahí ceder terreno a cambio de que le den dinero, condonen deudas y saquen sanciones en los países occidentales. Y ahí pueden volver los palestinos a Gaza. Se tendrían que celebrar elecciones. No sé, podrían haber gabinetes de conjuntos del mundo musulmán. Todo supervisado por Israel, las Naciones Unidas y países occidentales para que se elijan las autoridades. Se llamen a elecciones y haya estados nuevos, tanto en Gaza, con la tierra añadida en Egipto y en Cisjordania. Pero Israel no va a querer esto, lo veo muy difícil. Pero si Israel acepta esto, tendría que también Irán desarmar todos sus proxys. Se le tendría que prometer a Irán que no va a ser desestabilizado por dentro. Irán se le tendrían que dejar de sancionar económicamente, que pueda prosperar y usar la energía nuclear para energía y para defensa. Todos los países árabes, Turquía e Irán, deberían reconocer a Israel como Estado. Que Israel debería ya definir sus fronteras para no avanzar más. Y todos los grupos proiraníes deberían retirarse de la zona, desarmarse y hacer que la zona sea tranquila de una vez por todas. Para eso deberíamos ahogar, por eso yo pido que difundan todos estos videos, este canal que ayuden dejando likes, comentando, difundiendo, suscribiéndote, dándole a la campanita. Y suscribiéndote a nuestras diferentes redes sociales como Instagram, Cita por la Paz Mundial en Facebook, Telegram, donde tenemos y compartimos noticias y todas las novedades que se publican en el canal. Y también que ayudes a nuestro canal en inglés, World Peace. Así hablamos en inglés y sumamos un lenguaje más para llegar a más personas. Si bien yo concuerdo que la paz son pactos sociales para mantener las instituciones, no tengo otra acepción de paz. También sé que la paz debería ser un estado de cada persona que pueda vivir tranquilamente, que se le garanticen los derechos humanos. Considero que la violencia, los crímenes y las guerras siempre van a existir, pero tienen que existir los mecanismos para que éstas se solucionen de la forma más rápida, precisa y de la mejor manera. Que siempre hay que darle chance a la diplomacia y que también tenemos que cambiar la forma en que elegimos a los representantes públicos. Ya no deben ser de esta forma, debe haber cursos de dos años donde el que quiera, una vez que termina la secundaria, los puede hacer. Si elegís una carrera universitaria y después querés dedicarte a política, haces el curso, lo pasás, pasás un test psicofísico, mostrás que no tenés antecedentes penales, pones tu patrimonio y tu balance en blanco para que todo el mundo sepa qué riqueza tenés antes de entrar a la función. Una función que debe ser muy bien paga y acompañada con penas muy duras contra la corrupción y así mejorarían las cosas. Además que se tendría que transparentar todos los procesos políticos, todas las reuniones deberían ser transparentes, ninguna reunión debería ser en secreto y ninguna reunión entre los privados y los servidores públicos debería ser en privado. Todo debería ser estremeado y lo mismo se debería pasar al proceso de producción, donde se debería estremear los procesos de producción de cada producto y hacer una plataforma para que cada empresa y cada persona que ofrece productos y servicios, esta pueda decir cómo llega el costo de lo mismo si los clientes puedan saber cuál es el costo del precio final a las empresas que voluntariamente hagan esto, se les podría recompensar bajando impuestos. También se debe crear una criptomoneda que transforme el tiempo y las acciones de las personas en tokens que le den dinero y que estos tokens se puedan intercambiar por cualquier cosa y toda empresa y persona que acepte estos tokens se le podrían recompensar minando más tokens por su tiempo. Y bueno, estas son ideas que uno deja para mejorar la situación y lograr que realmente los pactos sociales puedan funcionar, se puedan sanear las instituciones, se pueda recuperar la confianza y la legitimidad en una supuesta democracia que no lo es tal. Y como lo estamos demostrando, la democracia no funciona y solo funciona para favorecer a los grandes capitales y nada más. Y que cada gobierno llega y utiliza el Estado como un chiringuito para hacer dinero y no se gobierna a favor de las personas, no existen estadistas. Y que para entrar en guerra, y otra cosa que me olvidé, todo esto debe estar acompañado de que las personas puedan participar de referéndums y plebiscitos. Y no solo eso, educar para que puedan hacer leyes ciudadanas y medidas ciudadanas que sean presentadas a los representantes públicos. Con todas estas medidas se podría hacer que haya un entendimiento, que se puedan tomar medidas para mitigar los efectos de la contaminación que ha creado el ser humano y todo lo que nos espera de acá a futuro cuando el clima empeore, haya más sequías y los trópicos y el Ecuador sean cada vez menos habitables. A ver si hay más noticias de último momento, que les pueda ir leyendo en este video y si no ya iré terminándolo y subiéndolo a YouTube. Denme un segundo a ver que encuentro. Bueno, se reportan diferentes agresiones y muertes en el Líbano por los ataques de Israel. También el Líbano está desde... se está informando de los ataques que hace Hezbolá, el norte de Israel, pero son mínimos, no están teniendo muchos efectos. Y veremos qué pasa. No hay muchas más noticias que leer en estos momentos. El ejército israelí está pidiendo a los civiles diganeses en el sur del Líbano que no conduzcan vehículos en la zona del sur del río Litán hasta el nuevo aviso. Hay intensos combates en el sur del Líbano en los que los agentes de Hezbolá están utilizando el entorno civil y ustedes como escudos humanos para organizar la ejecución de los ataques. Estos están comunicando desde Israel que nuevamente se repite la historia. No aprendemos de los errores pasados y esta vez la cosa puede escalar a una guerra regional y en el peor de los casos a una guerra mundial. Si tiene que entrar Irán, Turquía, países como Estados Unidos, Gran Bretaña. Más la situación que está pasando hoy en día en Ucrania. Y veremos si es que Estados Unidos tiene que entrar en la guerra. ¿Qué hace China con Taiwán cuando Estados Unidos no pueda cubrir todo el mundo si aprovecha esta ventana de oportunidad? Y Corea del Norte está muy callado y siempre puede crear problemas. Recordemos que en el África hay varias guerras civiles en este momento y conflictos. Y que en Sudamérica los gobiernos y los estados cada vez van a peor. Excepto algunas excepciones como México, Chile o Uruguay. El resto está muy convulsionado. Las cosas no están bien. Y veremos qué pasa y cuánto dura. Y si llega a haber una guerra, suben los precios porque Irán corta el estrecho de Hormuz. Se rompe la cadena de suministros mundial. Suben los precios. Argentina no podría resistir. La sociedad saldría y colapsaría prácticamente el bolsillo de toda la gente. Que saldría a la calle a protestar. Y se generarían grandes caos, represión. Y eso podría hacer que el gobierno actual caiga. Más que Argentina se ha metido y ha salido de su neutralidad. Y ahora apoya tanto a Ucrania como a Israel. Y se está armando. Veremos qué pasa en Argentina. Así que bueno. Estas son las noticias. Como les había avisado ya hace varios meses. Que esta guerra se iba a expandir a varios frentes. Que eso no iba a terminar en Gaza. Que Netanyahu tiene que seguir la guerra hasta llegar a Irán. Y ser victorioso para poder mantenerse en el poder. Y evitar todos los juicios que tiene en su contra. Y ser visto como un salvador por su pueblo. Y poder seguir en el poder el tiempo que él crea necesario. Bueno. Eso es lo que está pasando hoy en día. Se está dando todo lo que anunciamos. Y lo que vengo anunciando hace más de una década. Que cada vez estamos más cerca de una guerra mundial. Donde los dos bloques hegemónicos chocarán y arrastrarán al mundo. A un futuro encierto. Y por eso es necesario que vos te des cuenta que es hora de actuar. Que uses tus redes sociales para pedir un alto al fuego. Que hables de esto con todos tus conocidos. Y ver si podemos alguna vez la sociedad civil manifestarnos. En una muestra muy grande de manifestación pacífica. A través de las redes sociales. Para que se haga un alto al fuego. Se busque una solución diplomática. Que todos los que han sido acusados por crímenes de humanidad. En todos los bandos. Se entreguen a la justicia. Y esta pueda actuar. Y así empezamos a recuperar la confianza en las instituciones. Con esto me despido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y hasta la próxima. Paz.